Aquí no se le sacan los órganos y cosas así por el estilo, sino que única y exclusivamente se toman pequeños fragmentos que van en unos frascos con formol para después hacer estudios de histopatología. En esta área, cuando una persona tiene una muerte violenta o una muerte que se está investigando, porque puede ser incluso hasta una muerte súbita o una muerte de un menor o una muerte de un adulto, dependiendo del caso, pues todos los cadáveres llegan a este instituto. Este espacio, que tiene poco más de tres años en funcionamiento, ha logrado enviar en tan solo un año más de 50 mil documentos con pruebas irrefutables en casos de asesinatos, violaciones y otros crímenes de alto impacto. Es muy variable el número de casos que podamos tener, pero sí ha habido ocasiones en que llegamos a tener en una guardia hasta 10 cadáveres. Ha habido guardias que hemos tenido 20, ha habido guardias hace algunos años. Creo que tuvimos 48 cadáveres que nos llegaron de un solo evento, que fue en Florencia. Quiero comentarle que nuestro porcentaje de identificación aquí en Zacatecas sería de entre el 70 al 80 por ciento. O sea, de cada 10, 7 u 8 nosotros los identificamos. La genética forense lo que va a hacer es que de este caso, por ejemplo, en específico que lo tenemos sin identificar, toma muestras biológicas que puede ser hueso, que puede ser diente, cabello o si tiene algunos tejidos todavía que hayan sido preservados, pues toma músculo o cartílago. Cuando viene algún familiar, bueno, pues nosotros estaremos en aptitud de podérselo enseñar y poderle demostrar científicamente si es o no su familiar. De enero de 2018 a enero de 2019, a este espacio ingresaron 369 cuerpos no identificados, de los cuales 267 ya fueron identificados y entregados a sus familiares, excepto tres que no fueron reclamados. En Cámara Fría, hasta el 6 de febrero, había 54 cuerpos, la mayoría en fresnillo. La lofoscopía lo que hace es identificar a las personas por medio, no solamente de las huellas dactilares, sino de todas aquellas marcas que pudiese tener tanto la palma de la mano como la planta del pie. Entonces, ellos polvean con algunos polvos específicos y aplican luces especiales de diferentes ondas y detectan huellas dactilares. Una vez que la huella dactilar es sacada, es levantada, es fotografiada, bueno, pues los peritos proceden a hacer un procedimiento en el cual clasifican la huella, detectan algunos aspectos específicos de la huella dactilar y se procede a meter a un sistema que se llama AFIS, que es quien busca a nivel nacional huellas dactilares similares a ella con el propósito de identificar quién pudo haber dejado la huella dactilar en el lugar de los hechos. Ropas de una persona que portaba en el momento en que le dispararon con un arma de fuego, le hacemos una prueba que se llama prueba de Walker con el propósito de establecer la distancia del disparo. Y si nosotros detectamos SEMEN espermatozoides en alguna prenda, que son obviamente del agresor, pues podemos obtener su ADN. Aquí lo que se hace es pesar la mayoría de la droga que le incautan a las personas. Entonces nuestros peritos son expertos en ya identificar cuando se trata de cristal, cuando se trata de marihuana, cocaína, la nueva droga que es fentanilo, que también ya nuestros peritos se han capacitado en esa nueva droga. El Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses se encuentra en un proceso de certificación internacional en el que ya han cumplido siete de los diez pasos necesarios, lo que garantizará aún más la calidad de sus investigaciones. Gastamos obviamente recursos, pero el aplicar justicia con elementos científicos sí le cuesta mucho al Estado, pero el Estado no va a escatimar en esos recursos para que se haga adecuadamente justicia. Todo el trabajo que sale de aquí del Instituto tiene calidad y está acreditado. Nuestro elemento científico desde luego lo toman muy en cuenta los jueces, los magistrados, y con ello ellos determinan si es o no culpable una persona. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.